Hoy hablaremos de la serie Pálpito, la cual ha sido algo controvertida porque su actriz protagónica ha estado en constante cambio, ya que en un principio fue la actriz Ana Brenda Contreras, la cual regresaba a las series luego de dos años de ausencia, siendo por Amar Sin Ley del 2018 su último proyecto, junto con Dynasty, serie norteamericana en donde concluyó su participación en el 2019. Esa noticia había entusiasmado a todos sus seguidores, pero lamentablemente por medidas sanitarias, en tanto a la pandemia que vivimos, se retrasaron las grabaciones, postergándolas para más adelante, y ella no pudo estar ya que tenía otros proyectos pactados para esas fechas. Después de eso, la que entró a reemplazarla fue la actriz colombiana María Fernanda Yepes, ella ha estado más activa en las historias, ya que el año pasado 2020 salió en la serie Oscuro Deseo. Yepes ya se encontraba grabando la serie Pálpito en su natal Colombia, ya que ahí serán las grabaciones, y ya llevaban un buen número de escenas, pero lamentablemente el pasado 12 de junio se dio a conocer la noticia de que María Fernanda Yepes sería dada de baja de esta historia, ya que aparentemente ella daría positivo al virus que actualmente estamos viviendo, y por cuestiones de salud, se decidió que no iba más, y fue reemplazada por otra actriz. Por el momento Yepes no ha dado ninguna información al respecto, ni ningún otro medio ha dicho si en verdad está contagiada, solo se ha dado a conocer de manera extraoficial, ya veremos más adelante si sale a decir algo. Esta serie es para la plataforma de Netflix, y también tiene de protagonistas a Michelle Brown y Sebastián Martínez, su trama se desarrollará en el oscuro mundo del comercio de órganos. Dime que te parece que María Fernanda Yepes también haya sido reemplazada de esta serie, ¿Y te gusta la trama? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!